como se encuentran el día de hoy por ahí se me pudieran dar retroalimentación si el audio está está bien si todas las cuestiones técnicas están correctas háganmelo saber con un comentario por favor si me escuchan muy bien gracias perfecto muy bien bueno pues de antemano este es comentarles no puede transmitir este el lunes por cuestiones técnicas por eso es que ahorita vamos a este a tener la clase yo sé que no a todos tal vez les llegó la notificación muchos inscritos pero no activan la campanita sin embargo la clase se va a quedar grabada para que en algún momento que tengan el espacio puedan revisar lo que vamos a trabajar en esta clase correcto muy bien de antemano los saludo a todos disculpen como les dije en el estado donde vivo es época de tormentas eléctricas entonces casi siempre las tardes noche se nos va al internet o la latencia disminuye entonces no puedo transmitir pero pues bueno cada que suceda eso en cualquier otro día de la semana transmitiremos la clase muy bien bueno pues como lo marca este como lo marca el título vamos a pasarnos acá vamos a trabajar con este material con este material es con el que vamos a estar trabajando en la clase de hoy para que este pues cualquier duda me la hagan saber por medio de este pues sus comentarios correcto muy bien vamos a ver entonces vamos a estar trabajando con todas las letras este del abecedario vamos a ver cuáles son las reglas que siguen principalmente en cuanto a pronunciación el tema es silent letters in english that's the topic for today's class silent letters in english hay dos temas que necesitamos entender amigos de dos temas que necesitamos entender en en primer lugar ocurren dos casos en pronunciación en inglés cuáles son esos dos casos bueno uno que ya les había compartido y que es el siguiente normalmente cuando los nativos tienen cuando los nativos tienen algún grupo de letras principalmente tres consonantes seguidas como es en estos ejemplos vean de manos aquí hay tres consonantes seguidas ok igual acá a veces pueden ser este vean estas son este tres consonantes seguidas qué sucede bueno esto es un primer caso que quiero compartirles cuando los nativos tienen tres consonantes consonantes juntas un grupo de tres consonantes normalmente no van a pronunciar la el sonido que está en medio o la consonante que está en medio por ejemplo y para decir manos no dicen hands o sea no pronuncian la de nada más pronuncian la n y la s hands hands de esa manera ellos tienen mucho mayor fluidez los escuchamos este mucho más rápido correcto correcto igual con lans hands ok no se pronuncia la consonante que está en medio correcto esto también ustedes lo tienen que hacer para que mejoren su listening y también su speaking cada que te encuentres ya sea por este unión de palabras o en una sola palabra un grupo así no lo no pronuncies la consonante que está en medio sale ahora otro también caso muy particular es el siguiente cuando tenemos la n y la t en una palabra en inglés como en estos ejemplos que voy a estar subrayando que sucede bueno sucede también algo este especial si ellos pronuncian la palabra de una manera que estén dando énfasis o una manera despacita ok despacio dicen internet pero eso es muy raro sale normalmente lo que hacen es omitir la t el sonido de la t lo lo van a omitir lo van a omitir y simplemente vas a escuchar que dicen internet 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 sale internet así lo vas a escuchar ya no pronuncian la t international interactive ok entonces estos son ejemplos de pues cosas que hacen los nativos y que también tienes que aprenderlas tienes que seguirlas si vamos a hacer así como hacen ellos correcto muy bien bueno entonces vean otro un call center verdad nosotros queremos pronunciarlo call center en realidad de ellos la la t no la pronuncian call center call center o sea hacen ese tipo de cosas sale este es una una variante entonces esto es algo primero algo que tienes que este que puedes hacer también no pronuncies no trates de pronunciar cada sonido si cada fonema que tiene una palabra no lo pronuncias ellos no lo hacen ok solamente sigue esto que estoy compartiendo ahora esto es una primera pues este un acercamiento a esta regla o sea son como dos pronunciaciones que tienen igual acá por ejemplo en este caso ya no ya no pronuncian este hasta la no dicen act no simplemente hasta la c pronuncian x x x x no pronuncian la teaca tal eso les da mucha fluidez eso les ayuda pues bueno es su idioma correcto entonces los escuchamos muy fluidos y por eso a veces no los entendemos porque queremos que nos pronuncien todos los sonidos que tiene esa palabra y no es así entonces hay que copiarlos si para poder un poquito también mejorar nuestro listening y speaking bueno lo otro que quiero compartirles en esta clase es lo siguiente normalmente bueno lo anterior es son palabras o sea que las pronuncian o sea pueden pronunciarlas internet o pueden decir internet las dos pero este grupo de palabras que ahora les voy a mostrar en este caso nunca van a pronunciar estas letras nunca las van a pronunciar por ejemplo estos cuando tenemos la s y después la t s y t o s y la c como en estos ejemplos nunca vayan a pronunciar la t simplemente se escribe pero la omitimos cuando la pronunciamos nos decimos listen whistle muscle ok así simplemente ahora vamos a vamos a trabajar este una este palabra desde la a hasta la z vamos a ver cuáles son esos patrones que tenemos que este aprender el día de hoy bueno vean la a normalmente ellos no la van a pronunciar si normalmente la van a omitir el sonido de la a en este caso antes de la terminación hoy recuerdan que la terminación le dije que significa la terminación mente en español artística mente etcétera etcétera vean aquí tienen las traducciones bueno cuando tengamos una a antes de este sufijo esa muchas veces este si lo pronuncian despacito si van a pronunciar una shua pero la mayoría de las veces de manera natural la omiten entonces simplemente dicen artística 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 sale en donde tienes que enfocar tu atención es en la sílaba tónica ok ahí tienes que pronunciar lo más correcto posible artística cual es la sílaba tónica aquí este la transcripción fonética de la marca vean aquí este 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 como apóstrofo que está aquí te está marcando esta sílaba tónica esta sílaba tónica ahí es donde tienes que pronunciar correctamente después los demás sonidos van a ser un poquito secundarios y aunque no los pronuncies al 100% te van a entender te de ti Romantically, romantically, basically, basically, genetically, genetically, medically, medically. ¿Sale? Entonces ese es el primer tip. La A antes del sufijo li normalmente no la van a pronunciar, ¿ok? Cuando lo hagan de manera natural, correcto. Ahora, vamos a ver el otro patrón que está aquí, vean, la E con la A, vean, acá, pues simplemente hay que escribirla, pero nada más vas a pronunciar la primera vocal que está. Bred, head, spread, red, en el caso del pasado, ¿ok? Bueno, vamos entonces, ahora pasamos a la B. ¿Qué sucede cuando no tienes que pronunciar la D? Bueno, va a ser muy fácil, nada más hay que mirar estos patrones, amigos. Simplemente vamos a familiarizarnos con estos patrones, ¿ok? Entonces, cada que tú veas así la B, no la vas a pronunciar, ¿sale? ¿Qué es lo que alcanzas a ver? Una M, ¿sale? Ese es como que el patrón más común. Si tienes la M y después la B, tú no te preocupes por pronunciar la B, sí, déjala. No se debe de pronunciar, ¿vale? Estas son sus traducciones y así es como tienes que, vean. La transcripción fonética simplemente llega hasta la M. Bum, bum, climb, thumb, crumb, crumb, numb, numb, comb, limb, lamb, doubt, death, saddle, succumb, tom, tum, plumber, plumber. Ok, entonces, como puedes ver, es facilito identificar el patrón, ¿sale? Entonces, simplemente en este tipo de palabras hay que escribir la B, pero cuando hablamos no la pronunciamos. Olvídate de eso, ¿sale? Porque luego eso es lo que nos hace ruidito un poquito y ya saben, queremos pronunciar todos los ponemas que tiene una palabra y no es así el inglés, ¿ok? Recuerden, hay que centrarse más a la sílaba tónica. Muy bien, si tienen alguna pregunta, ya saben que estoy... Estoy checando sus comentarios para poderla responder. Muy bien, perfecto. Creo que todo está correcto. Muy bien, continuamos entonces. Siguiente, la C. Ahora vamos, la C tiene poquitas, pero bueno, son estas. En estas palabras, la C, igual, no hay que pronunciarla, ¿sale? No son muchas, pero sí, estas son muy comunes. Repite conmigo. Muscle. Muscle. Indite. Indite. Acquire. Acquire. Science. 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 Scissors. Scissors. Ahora con la D. La D, en estos ejemplos, ¿ok? Igualmente, no se debe de pronunciar. No tienes que pronunciarla. Palabras comunes completamente y no te preocupes por pronunciarlas. Repite conmigo. Handsome. Handsome. Sandwich. 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 Wednesday. 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 Ransome. Ransome. Edge. Edge. Badge. Badge. Bridge. Bridge. Ledge. Ledger. I mean, ledger. 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 Ok. Entonces, vean. Estos, en estos ejemplos, la D también son ejemplos muy comunes. Y no hay que, no te preocupes por pronunciarla. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos con la E. ¿Qué pasa con la E? Bueno, la E ya se ha platicado mucho de esta vocal. Bueno, en primer lugar, acuérdense que cuando tenemos dos vocales, ¿sí? Y la E está al final, sí, no la vas a pronunciar, ¿sí? No se pronuncia. En todos estos, vean, son palabras que tienen dos vocales. Puede ser la E misma o diferentes. Ok. Pero nunca la pronuncies, ¿sí? Si la palabra tiene dos vocales y hay una E al final, nunca se pronuncia. ¿Ok? Lo único que vas a hacer es pronunciar las vocales que están anteriores. Pero la E al final nunca se va a pronunciar en estos casos. Ejemplo, like, face, like, pure, table, handsome, expensive, office, needs. ¿Ok? Solamente estoy pronunciando el sonido anterior. Pero la E jamás. ¿Ok? Ahora, existen casos como son los siguientes. Cuando, les digo, cuando la E aparece en una palabra y solamente aparece la E solita, y después de la E está una consonante como en estos ejemplos, ahí sí tienes que pronunciar la E, por supuesto. ¿Cómo la vas a pronunciar? Así como en español, no te preocupes. Tú pronúnciala así como en español, te van a entender perfectamente. Red, set, get, net, pet, let, wet, bet, best, hell. No hay ningún problema. ¿Sale? Son diferentes, vean. Acá les mostré palabras que llevan la E al final, pero son dos vocales. Aquí solamente está la E y esta es su regla. Ahora, si estuviera también nada más la E, pero después de la E no hay una consonante, entonces ahí la regla cambia. Fíjate cómo aquí todo este grupo de palabras tiene nada más la E. Solamente una vocal. Pero después de la E no hay ninguna consonante. Entonces aquí la E la tienes que pronunciar como suena en inglés. En inglés sabemos que la E la pronunciamos I. ¿Sale? Entonces todo este grupo lo pronuncias así. We, he, she, me, be, see, be, pee, free, coffee. Simplemente, ¿sale? Estas son las reglas así de la E. Cuando están en una palabra de una sola sílaba, y cuando están en dos y está al final, no hay por qué pronunciarlas. ¿Correcto? Muy bien. Ok, excelente. Continuamos. Ahora vamos a ver estas otras letras del abecedario. ¿Cuándo no debemos pronunciarlas? En estos ejemplos. Aquí con la G hay muchos ejemplos. Y es sencillo que los podamos identificar estos patrones. ¿Vale? Entonces si se pueden, son muy observadores ustedes. Vean. ¿Cuál es el patrón? Cuando tenemos la G con la N, no pronuncies la G. Olvídate. ¿Sale? Nada más pronuncias la N. Simplemente. ¿Sí? También aquí, cuando aparece la G, vean, a ver, aquí está el primer patrón. G, N. ¿Sale? El otro patrón que aquí aparece es el siguiente. G, H. El G, H. Este también no hay que pronunciarlo. Nada más se escribe, pero no tenemos que pronunciarlo. Vean la transcripción fonética. El G, H. Foreigner. Assign. Assign. Reign. Reign. Resign. Resign. Champagne. Campaign. Cologne. 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 Net. 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 Nash. Light. Light. Sight. Sight. Right. Right. Night. Night. ¿sale? entonces en todo este grupo también nos aparece pero no la pronunciamos siguiente ok, vamos a ver la siguiente es esta, la H entonces, la H vean, aquí aparece todo este grupo de palabras y también no hay que pronunciarla no la pronunciamos repeat after me guys, repeat after me chaos chaos architect architect character character echo echo ghost 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 monarch 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 school 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 stomach 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 honest honest chemistry 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 while 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 Why, 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 where, where, what, why, when. Muy bien, perfecto. ¿Tienen dudas? Déjenme checar. Ok, me preguntan por el material. Ok, respecto al material, solamente cuando subo la clase, ya es... Bueno, voy a tratar de subirlo, ¿vale? Normalmente está... Si se refiere a este material que estoy mostrando, lo subiré en la clase, ¿sale? Pero después, porque ahorita no lo tengo. Hay que cargarlo en Google Drive y demás, ¿correcto? Muy bien, continuamos entonces ahora con esta. La I, ¿ok? En estas palabras, no la pronunciamos. Ok, la I. Repitan conmigo. Business. Business. Fruit. Fruit. Cruise. Cruise. Sued. Suit. Sluz. 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 Recruit. Recruit. Ok, continuamos. Continuamos. ¿A cuál va a ser el título? Silent Letters. Así es como se va a llamar. Silent Letters. Ok. Silent Letters. Así es como se va a llamar. Ok. Le voy a decir al equipo que lo suba. Si es que les interesa. Correcto. Continuamos. Con la K. Ok. Esta normalmente, vean, el patrón también está muy sencillito. Muy, muy, muy sencillito. La K, cuando la tengamos junto con la N, no pronunciamos, simplemente pronunciamos de la N en adelante. ¿Sale? No hay que preocuparnos por esta. Repeat after me, guys. Repeat after me. No. No. We can do it. Knot. Knock. 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 Knight. Knife. Knife. Knit. Knit. Neat, knit. Nu, nu. Kneel, kneel, kneel. Knowledge, knowledge, knowledge. Ni, ni, ni. Ok, correcto. Continuamos. Vamos a ver ahora la L. Ok, ¿cuándo no debemos pronunciar la L? La vamos a ver escrita, pero no te preocupes por su pronunciación. Estos son los ejemplos. Vean, la vamos a encontrar con la M, con la K de kilo, con la D. En estos casos, cada que te la encuentres, que no te preocupes, que no se estrese mucho tu mente en querer pronunciar cada consonante, cada fonema. El inglés no es como el español, ¿sale? El inglés no es como el español. Entonces, vean, en todos estos ejemplos no hay que pronunciarla. Simplemente pronunciamos la consonante que sigue. La próxima. Repeat that to me. Could. Could. Would. 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 Should. Would. Should. Have. Have. Talk. Talk. Salmon. Salmon. Calf. Calf. Come. 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 Pump. Folk. Folk. Sam. Chalk. Walk. Chalk. Walk. Walk. shock walk muy bien correcto aunque el en la cual la anteriores aunque a lo mejor si luego luego le pongo tratado opción diferente gracias y la cuarta palabra que inicia con la carta a ver las anteriores y night caballero si se pronuncia igual que noche este malena perdón elena se pronuncia igual que noche sí maría guadalupe claro si te lo propones por supuesto que lo puedes lograr sí por supuesto continuamos entonces ahora vamos con la n en este caso son poquitos ejemplos con la n y son los siguientes que aaron 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 canden damn salen salen Muy bien, con esta hay muy poquitos Hay muy poquitos Vamos ahora con la O También igual son poquitos ejemplos Con la O en la que aparece Y bueno, también Con respecto a la O también sucede lo que les dije al principio de la clase Van a ver algunas personas Algunos nativos, por ejemplo, la palabra chocolate La pueden pronunciar así Chocolate ¿Sale? Cuando lo digan de una manera lenta Y estén pronunciando lo más claro posible ¿Sale? Pero ya en la vida diaria O sea, tú simplemente escuchas que dicen chocolate Y tú dices, oye, yo estoy esperando que dijera chocolate Chocolate No, y simplemente dicen chocolate ¿Sale? Omiten la O Entonces así son como ejemplos de eso De que pueden tener las dos pronunciaciones Las anteriores es solamente esa pronunciación que les puse Pero este tipo, por ejemplo, con la O Pudieras escuchar las dos Chocolate o chocolate Chocolate Igual Puedes escuchar favorite Así, vean Aparece la Shua Normalmente, vean Este Vean Favorite Favorite Aparece aquí la Shua Sí La Shua Cuando La Shua siempre se utiliza en esos Este En esas sílabas que no son tónicas O sea, que no están acentuadas Casi le insertan la Shua A eso Pero No siempre la pronuncian Muy probablemente a veces escuches que dicen Favorite Favorite ¿Sale? Se brincan eso y dicen Favorite Chocolate Laboratory Sí Se la brincan Pero bueno ¿Sale? Simplemente les comparto esto Para que tal vez les ayude un poquito a veces A entender No esperes que te digan la palabra completa Este Simplemente espera que te vayan a decir Chocolate 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 Simplemente Muy bien Sí, así es Samariza Sí, más o menos Es una O Autumn Sí, es una O Más o menos Como se pronuncia Sale Entonces Continuamos La siguiente es Pues La P Aparece en estos Ejemplos Igual Simplemente Nomatic Nomatic Pneumatic Pneumonia 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 Psyche 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 Psycology 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 Koo Ok, correcto. Muy bien. Entonces, estas son las que tenemos aquí. Perfecto. Vamos, continuamos con la T. La T tiene más ejemplos y son las siguientes. Estas son, estas palabras son, como les explico, son con las que tienen, son muy comunes y son errores también que nos cuesta trabajo poderlas pronunciar correctamente porque cuando estamos iniciando, ahorita este es un curso básico que estamos llevando y pues a veces las pronunciamos. Entonces, hay que centrar mucho la atención a esta, quienes están tomando capturas de pantalla que viene y si no, voy a tratar de poner en la descripción del video, pero tendré que subirlo otra vez. En la descripción del video, ahí dejo el link para que puedan tener ese material. Bueno, entonces, vean, igual en estas las pronunciamos así, vean, no vayas a pronunciar castle, no, se dice castle, castle, often, often, soften, soften. Rapport, 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 gourmet, gourmet, gourmet. Listen, 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 scratch, 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 butcher, scratch, butcher, Christmas. Watch, watch, a puzzle, hustle, hustle, bustle, whistle. Muy bien, entonces acá, todos esos son buenos. La diferencia entre trabajar y caminar, bueno, caminar es una O con un walk, walk, walk. En el trabajo sí suena la R, work, work, work. Esa es la diferencia en pronunciación, work. En trabajo sí suena la R, work, work, work. Y caminar es simple, es walk, no suena la L, nada, ni nada otro, ni otro. Ok, correcto. Bueno, sí, está bien, no se preocupen. Continuamos con las siguientes. Ok, la, con respecto a la R, este, esta, pues normalmente, este, pues no, solo el inglés británico es el que no la pronuncia, ¿sí? El inglés británico se escucha muy poquito, por ejemplo, este, father, father, water, player. Ok, el inglés británico es el único que casi no se escucha la R, principalmente cuando está al final. Sale, sale casi, pero es el inglés británico, en el inglés americano sí hay que pronunciarla. Father, water, player, star, war. Sale, solamente, este, acá es la S, no la pronunciamos, perdón. La S acá no la pronunciamos, queda island, isle, demás, es acá, no se pronuncia. Ahora vamos con la W. Ok, vamos con la W. Cómodo se dice, comfortable, 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 este, L, ¿sale? Muy bien, continuamos. Esta, la W acá, también no la vamos a pronunciar. Repiten conmigo. Answer, 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 sort, sort, two, two, whole, whole, wrap. Rat, rat, wrinkle, wrinkle, wrinkle. Wrestle, wrestle, wrestle. Write, write, write. Writing, writing, young, I mean young, young, law, law, wrong, wrong, wrist, wrist, wrinkle, wrinkle, ok, muy bien, ok, dice Elena, a ver, me pregunta Elena, dice, ah, sí, sí, Elena, sí, así es, las dos palabras de hecho son homófonas, la palabra noche y la palabra caballero, este, son homófonas, sí, cambia, este, una lleva la K, pero se pronuncian igual, son homófonas, sí, después, este, perfecto, quién, y si llevo una consonante suena igual, maestro, y si llevo una consonante suena igual, bueno, Alejandro, necesito que me des más contexto para que te pueda responder, muy bien, correcto, ok, gracias, continuamos entonces, estas palabras también, este, no se preocupen por pronunciar la W, ya casi terminamos, vamos con, ahora con la U, ok, la U en estos ejemplos, otra vez, este, ya, simplemente está de lujo, simplemente se escribe nada más, pero no se pronuncia, repiten conmigo, guard, 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 adivinar, guard, 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 guard Biscuit, biscuit, guilt, guilt, guilty, guilty, tongue, tongue, building, building, disguise, disguise, baguette, baguette. ¿Es un visitante, un invitado, Norma? Eso es lo que puede ser. Gracias, gracias, Raúl. Listo, perfecto. Muy bien, entonces, paso ya directamente para acá. Listo, paso acá a la plataforma YouTube. Ok, correcto. Espero que sí. Listo, sale. Bueno, vamos entonces, estamos otra vez acá a la plataforma. Listo. Elena, young, 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 young. Son dos sonidos distintos. Uno es el de una O y el otro es la casita, como la casita que utilizamos para BOT. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver entonces. Culpable, guilty, guilty, guilty. No te preocupes, Elsie. Esto se va a quedar grabado. Lo pueden ustedes ver. Y, por supuesto, que van a tener aquí este material incluso. ¿Vale? Perfecto. Pues, bueno, amigos, vamos a estar ahorita trabajando. También tenemos el módulo 3 o el módulo 4. Estamos trabajando con, vamos a trabajar con pasado progresivo también. Y, este, vamos a seguir también trabajando básico, pronunciación básica, así de este tipo. Vamos a continuar la siguiente clase. ¿Sale? Y, otra vez, les ofrezco disculpas por no, yo sé que muchos llegaron tarde, muchos, este, no pudieron conectarse a tiempo. Pero, bueno, yo tenía que transmitir para que no nos atracemos y podamos, este, avanzar también. ¿Correcto? Bueno, entonces, este, la próxima clase va a ser el lunes, espero a las 8. Si, espero que pueda, no haya ninguna falla técnica. Si la hay, pues, me disculpan, les haré saber. Pero yo creo que todo va a funcionar correctamente. ¿Sale? Espero en Dios que todo esté muy bien. Pues, bien, amigos, este, entonces, esto sería. Sara, no te llegó la notificación. Checa que esté activada la campanita, ¿eh? Si está activada la campanita, siempre te tiene que llegar. Si nada más está suscrita y no activas la campanita, entonces, ahí es donde no les llega. Bueno, eso me imagino. Si no, voy a, voy a poner mi queja en YouTube. Perfecto. Bueno, está bien. Mary Rosso. Ok, excelente. Excelente. Aquí nos vemos todos un día a la semana, nos estamos viendo aquí siempre. Perfecto. Bueno, entonces, voy a, este, subir el material. Va a estar en la descripción del video para que puedan ustedes acceder a él. Bueno, pues, no sé si tengan alguna duda que tengan. Este, pueden hacérmela saber ahorita. Estoy leyendo sus comentarios. Ya quienes, este, ya quieran descansar, ya lo pueden hacer. Y quienes tengan alguna otra duda, háganmelo saber. Y aquí ahorita les ayudo. Ok. Estoy leyendo sus comentarios. Ya estoy directamente acá en la plataforma. Ok. Qué bueno, qué bueno, Javi. Excelente. Muchas gracias. No soy el mejor, la verdad. Pero trato de dar lo mejor de mí para que a ustedes se les haga un poquito más fácil. Ok. Porque por todos esos problemas que ustedes pasan, yo también pasé cuando aprendemos un nuevo idioma. Sí. Muchas gracias de antemano siempre por todo. Muchísimas gracias. Javi. Saludo. Perfecto. Pues, bueno. Entonces, ya que bueno que no tuve ningún problema con la transmisión de la clase de hoy. Entonces, este, espero vernos la próxima semana. Acuérdense, nos vemos el próximo, próximo lunes. A la misma hora y en el mismo canal. See you guys. That's it. That's it for today's class. Ok. See you next Monday. See you next Monday.